qué onda bonita cómo estamos espero que estén muy muy bien hoy traigo un videito de competencia hoy se van a agarrar a madrazos dos máquinas de dos proveedores diferentes que son casi exactamente lo mismo estoy hablando de wanted dead or a wild y wild west gold una de pragmatic y el otro es de hacksaw gaming les vamos a comparar estas dos máquinas vamos a empezar por la original la de wanted esta máquina ya tiene rato que salió he visto que la juegan mucho mucho en eeuu y posee es bastante volátil entonces lo atractivo aquí son los bonos y tiene tres bonos al igual que la otra máquina pero vamos a empezar bueno vamos a meterle aquí vamos a subir un poquitín y vamos viendo el primer bono el gran asalto al tren por 1600 nos da 3 y nos da el bono aquí lo compramos por 1600 vamos a ver si nos da este ganancia y básicamente es si te sale wilds en los juegos te da 10 10 tiros se quedan ahí apilados para hacer tus jugadas entonces está bien está atractivo las gráficas se ven bien guante tiene buenas gráficas buenos mira y se llenó faltaría uno aquí contigo entonces es muy muy volátil pero puede pagar bastante visto grandes ganancias y también he visto grandes pérdidas en esta máquina casi casi para llorar pero al parecer es muy muy adictiva mira ahí se formó bastante bien los wilds acuérdense compramos por 1600 de perdido tendríamos que recuperar y no nos dio ni la mitad bueno si no más o menos vamos al siguiente bono que es el de duel aquí ya está más carita 4000 nos tiene que pagar para poder comprar este sino ahorita le decimos a juanito y que no recargue entonces lo interesante de este igual son tres me encanta como se del viejo este aquí tiene que salir esos versus que se expanden y nos puede dar multiplicadores aquí lo padre es que te puede multiplicar es hasta por ocho digo por ocho por cien entonces hay que se formó los haces bien gachos hay el guay no se queda porque este bueno no es y ocupamos esos versus he visto jugadas donde ese de versus se llena toda la pantalla y pues olvídate y y y y my friend y y y y y my friend si también hablo ruso vámonos que en cinco tiros uy esto nos puede dar para el siguiente bono para no tener que decirle a juanito que recargue uno acá por cien por cincuenta que se vea entonces tengo entendido que este es buen símbolo cuánto pago 27 mil de ganancia madre santa qué está pasando con guantes guantes va ganando todavía no comparamos la otra la piratita pero al parecer puede que gane entonces aquí pues ya vieron si te salen los estos versus si te llena la pantalla ya te hiciste millonario y he visto max wins en esta máquina de barbaridad entonces vámonos con el último bono que es el de death la mano del muerto ocho mil se supone que este es el más a mí me gusta mucho pero es muy volátil tenemos aquí nos va a dar multiplicador y wilds aquí la intención es que nos salgan bastante wilds con bastante multiplicadores aquí están las balas que si nos da un símbolo de wild o de multiplicador se vuelve a reiniciar ahí por ejemplo se reinician las balas ya tenemos tres y nada más son tres pero tengo entendido que mínimo me da ocho wilds ocho multiplicador mínimo entonces ahí va ahí va necesitamos más wilds multiplicadores va bien y ahorita van a ver no te mueras que feo entonces no olviden lo que les dije de los ocho wilds entonces aquí te da nada más tres giros y los wilds se acomodan como quieran pero ya tenemos multiplicador por nueve y nos pagó que mil quinientos entonces hasta ahorita el mejor bono que tuvimos fue el de duell y en lo personal es uno de los que me gusta bastante este no tanto pero a veces puede llegar a pagar entonces está básicamente es la máquina de wanted dead or a wilds ahora vamos a ver a su hermanito por no decir el piratita de la siguiente máquina que ahora nos vamos a ir a pragmatic así que denme un segundito para poner la maquinita listo bandita regresamos a la máquina de wild west duels que es básicamente pues el hermano o el del amigo piratita de la de wanted y aquí es exactamente lo mismo aquí ya vemos una máquina igual de lo este pero más como caricaturesca no y aquí tenemos igual beer game duel y lost relic entonces vamos a empezar con el primer hito que es los wilds que vimos igual en la otra máquina aquí nos da los los free games y es exactamente lo mismo entonces vamos a ver aquí en lo personal me ha pagado más este bono que los otros dos aquí lo interesante es que tiene multiplicadores estos wilds nos quedan siete tiros se quedan ahí pegaditos en la otra máquina no era con multiplicador el wild nada más se quedaba wild pegado entonces aquí ya le variaron dijeron saben que vamos a ponerle multiplicadores se queda con multiplicadores y aquí este pelados de los meros malosos y es el que más paga entonces cuánto invertimos invertimos 10.000 en teoría no tenía que pagar 10 o más para que sea un bono bueno cosa que no está pasando ya no salieron wilds dos mil dos mil doscientos veinte no fue una buena compra se ve atractivo se ve pinturesco el bono y vámonos directo con duel que según yo se llamaba igual en la otra entonces aquí es igual pero qué diferencia tenemos a comparación de la otra que esto no me gusta para nada en esta máquina ahorita van a ver en la otra si nos salía estos y 50 no por tres mira vieron que este no se expandió el problema de esta máquina es esos wilds se expanden si se quiere o no mira no más si se expande toda qué estoy diciendo qué estoy diciendo ahí en teoría se hubiera expandido toda si estuviéramos en la otra máquina ya hubiéramos tenido cuatro carretes llenos de wilds con multiplicadores aquí la máquina hace lo que quiere y eso a mí no me agrada del todo porque no te asegura que te vaya a dar este tipo de bono ahí por ejemplo no se abrió mira ahí tres y no abrió ni uno cuatro y no abrió ni uno entonces puede llegar a ser un poquito estresante esto no deja de ser una máquina volátil híjole como no salió uno de estos pero igual pues si te abre todos los oye oye 19 mil digo 17 mil ya con 19 con la ganancia entonces te puede abrir hasta 100 x igual y pues puedes ganar bastantito bastantito dinero ok hubo ganancia igual que la otra al parecer esta es como que la mejor opción de compra y ahora vamos con el último que está carísimo digo también tomen en cuenta eso y al ser tan cara pues también lo hace bastante volátil todos los juegos te ocupas tres aquí es igual que la otra nada más que no hay bala ni nada aquí son palitas y vamos a ver si nos da multiplicadores o wilds son nueve selecciones yo voy a seleccionar todo lo en medio aquí ocupamos que nos dé bastante wilds para que valga la pena la compra ahí van dos wilds ya no quiero multiplicador dame wilds gracias wild gracias wild bien wild no wild por 5 ay era wild 18 x y 9 wilds si se acomodan bien puede que nos den que nos den buenos mira no más entonces aquí lo interesante es que se llene toda de wild mira que chulado entonces traemos un buen multiplicador 18 y 9 wilds huy y allí lo compramos por 40 y nos pagó 65,000 entonces estas son las dos máquinas hermanas fíjate, las dos son de duelo, estaría padre ponerlas a las dos ahí en duelo y ver cuál es mejor que otra, aquí quién ganó, se me hace que ganó esta en cuanto a dinero pero yo he jugado esta máquina y me ha quitado bastante, no se confíen, es muy 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 volátil y en los juegos normales apenas decir que se tarda un chorro y nos va a dar, no me digas no, en los juegos normales mira voy a poner unas tiradas aquí sobre todo con esta, a mí en lo personal se ha tardado bastante en darme los bonos entonces digo ahí ya tienen la comparación si les sirven primero fue la otra máquina que jugamos la de wanted, esa es la original y pragmatic sacó su versión y pues está media variada pero las dos te pueden dar bastante bastante dinero o quitar todo, como todas las máquinas pero sobre todo esta que es muy volátil, entonces pues muchas gracias por ver el videito, ya estoy a nada de hacerlos en vivo y yo sé que me están ahí diciendo oye cuando en vivo, cuando en vivo, estamos cerrando ahí unas cositas y haciendo unas pruebas también para que todo salga bastante chido y ya entramos al bono, entramos al bono, antes de despedirme, este cual es el de las, el de los wildcas expanden, entonces si te gustó el video dale por favor like y suscribanse, vamos bastante bien, ya vamos a llegar a la meta, o sea el que el lunes les dije que llevamos 400 y ahorita ya vamos a llegar a los 600, entonces va bastante bien, les gustó bastante el video de la, del joker, este, hay otra versión de joker que me topé por ahí, que se llama joker dice, igual podríamos hacer ahí un videito con esa y a ver si nos da o nos paga algo chidito, pero bueno, muchas gracias a toda la bandita que comenta también ahí en los videos, la verdad que si leo todos los comentarios e intento contestarles a todos ahorita por lo pronto, a ver, vamos a ver si paga, 2x, o sea aquí lo interesante es que te salga de que por 100, quisiera ver la pantalla llena de estos de duels, don silberio ahí, como no, hey, ahí está, 2000, no pago tanto como la otra, para que vean que volátil es, bueno, muchísimas gracias, nos vemos en el próximo videito, espero, yo espero, ay perdón, espero que este fin de semana ya podamos grabar algo ahí en vivo, si no la próxima semana, agárrense porque ya vamos a estar grabando, yo creo que diario en vivo unas dos horitas, pero bueno, muchísimas gracias, síganse divirtiendo, y sean responsables con su dinerito, pásensela chidito, ¡vámonos! amén, 90, ¡Gracias!